Hola amigos, hoy los voy a llevar a un recorrido de dos días. Primero vamos a parar a un zoológico que está pequeño pero muy bonito. Y esta es nuestra primer parada, día primero. A disfrutar. ¡Ah, qué bonito ese tefí! ¡Qué bonito se ve porque está todo nevado! Algo debe ver allá y por eso están parados. ¡Hey Yu! Ya llegamos, aquí estamos. Vamos a ver los animalitos. Y si no nos van a regresar el dinero porque no pagué veinte por nada. Si no vamos a... veinticinco. ¡Veinticinco! Si no vamos a pedir nuestro reembolso de dinero porque no hemos visto más de que las chivas. Y los de estos, los de esos negros, los... ¿Cuáles? Y los, este, cuervos. Cuervos. Ahí, ahí. No, ahí debe de haber algún animalito. ¿Dónde están los cuervos? Hola chicuelo. Ahí están tus, tus, tus amigos, Melisa. Tus primos. Tenía que decirme. Aquí están tus primos, mira. ¡Burra! Está el burro y la burra. Los esposos. Ya vamos a entrar a donde están los osos. Pero quiero verlos. ¿Dónde están? Ah, estos son los lobos. Los lobos. Vamos a chocar con el tronco. Míralo, míralo. ¡Uy, qué feo! ¡Ey, lobo! Lobo, ¿estás aquí? A ver. Ay, no, ya es todo. Mira qué enojado, está enojado. Mira, mira, y sí. Así son ellos. Mira qué cacos. Está en el carro. Mira. Híjoles, con estos carros. Es que como el de enfrente, el guapo ahí está. Ajá. Aquí están los blancos. Ok. Ah, están viendo los de allá adelante. Hasta luego. Ok. Gracias por ver el video. 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 Oh no, that's his hand. Oh no, that's his hand. Hey guys. Yo ya vengo desde aquí con el tapabocas. No, manu, ¿o no vas? Te voy a poner en el carro. Allá está Nulvia. Ahí está Nulvia. Y luego yo. Y luego yo. ¿Dónde? ¿Aquí abajo qué hay? Oh, ahí está. ¿Ya lo viste? Oh, ahí está. Oh, qué bonito. Pero acá no va nada. No va nada. Debe haber una escorpión a estar metido entre las piedras. No. 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 ¡Qué bonito! No, está muy alto. No, no tienen por dónde. Es la familia de Chiro. Sí. ¡Chiro! Mira, mira, mira. Ya te pasó a ustedes, ¿cómo los vamos a agarrar con la frente? Están que no los veo. ¡Ahí están! Dejala, mamá. Míralo, míralo, mamá. Las orejotas. Mira qué bonito. Eso sí está tan bueno. ¡Mamá! Mira cómo está de frío. Te veo. Mira el hielo. Mira el hielo. ¿Dónde? Mira el hielo. ¡Oh, Dios mío! 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 Mira el hielo. Mira esos pedacitos de hielo que están ahí. Un clavadito. Un clavadito. Un clavadito. Un clavadito. Échatelo. Un peor. ¿Estás queriéndome escondiendo? ¡Ahí está, Melissa! ¡Ahí está! ¡Está en la caja! ¡Miren! ¡Ahí anda Melisa! ¡Melisa, salte! ¿Qué andas haciendo por allí? Sí, ¿por qué no? Ay, oigan. En ratitos está muy frío y en ratitos nos da el sol. Y nos da calor. Pero allá está el... ¡Oh, es un jabalí, ¿verdad? Un jabalí. ¡Te mandan a saludar! Aquí encontramos nuestra familia. ¿Cómo la ven? Está muy bonito aquí. Nomás que está muy frío. Bueno, para nosotros está muy frío. Pero este, nos estamos divirtiendo bastante. ¿Verdad, Emily? Esta es mi nieta, Emily. ¡Emily! Oigan, miren, dice mi hermana que acá encontramos nuestra familia. ¿Y qué creen que son? ¡Son los burritos! ¡Allá están los burritos! ¡Allá! ¡Oh, son! ¡No, no son burritos! ¿O sí son? ¡No, mira cómo tienen la cabeza! ¿A poco son burros? No me mezclan en su familia. ¡Ja, ja, ja! 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 Y no nos conocemos. Este ya... Aquí está el zorro. ¡La zorra! ¡Qué bonita! ¡Ay, mira ese! ¡Qué bonito! ¡Ay, mira ese! ¡Qué bonito! ¿Quién es mi mejor amigo? ¿Dónde se va? ¡Mira aquella blanca! ¡Uy, chila! ¡Que se huelen! Se han de haber tirado unos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lucas! ¡Sí! ¡Mi gordito Moncio! ¡Sí! ¡Mi precioso! ¡Lucas! ¿Tienes frío, papá? ¡Sí! ¿Tienes frío, mi rey? ¡Sí! ¡Ok! ¡Lucas! A ver... ¡Uy! ¿Qué haría yo ahí adentro con este? ¿Viste cómo lo tiene protegido? ¡Sí! ¡No ven! ¡No ven! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué bonito! ¡Ay, qué divertido! ¡Pues ya venimos de regreso otra vez! ¡Pues ya venimos de regreso otra vez! ¿Y qué creen? ¡Como no nos da nada de comer! ¡Pues aquí vengo! ¡Toda enchilada! ¡Y tú te enchilaste! ¡Ay, ya sé! ¡No más que no me tocó churro! ¡Yo quería un palito de los que están ahí tirados! ¡Doy tu palito! ¡Y porque lo quiero para poner unas suculentas, eh! Pues después de unas dos horas para que nos se vean la comida ya tenemos aquí nuestra comida, lo estamos comiendo en un restaurante mexicano y ya nos llenamos de... ¿cómo se llaman los...? Guacamole y guacamole, ya nos llenamos de guacamole y ya no tenemos casi hambre pero creo que vamos a comer un poquito ¡Estoy rendida, cansada! ¡Miren! Este es mi platillo y esta niña reclamando tortillas que tiene ahí un plato, ¿no? ¿Dónde están las tortillas? ¿Con las guacitas? ¿Con las guacitas? ¿Con las guacitas? ¿Con las guacitas? Ok, pues vamos a comer provechito y nos vemos más tarde y si no ahí está mañana ¡Chau! ¡Chau! Bye Hola amigos, pues nos encontramos ahora aquí en el Gran Cañón y apenas acabamos de llegar aquí a esta entradita porque hay varios lugares pero quiero que vean lo hermoso que se ve aquí y ojalá que la cámara captara, ¿verdad? lo que los ojos de uno puede ver esta maravilla ¡Ay mira! desde aquí a ver si alcanzo a ver eso mira ¡Qué bonito! Ok, ahora vamos a ir para allá y nos vamos a subir ahí, no se crean solamente ahí pues ya llegamos del Gran Cañón y ya entramos al cuarto del hotel y pues queremos un café porque está haciendo frío, ¿verdad? bueno, no está tan frío pero en el Gran Cañón sí estaba y llegamos bien congeladas casi y este... pero resulta que no nos dejaron ni café no hay café tenemos cafetera y tenemos los vasos pero miren no hay café entonces ahorita vamos a buscar un lugar donde ir a a tomar café aunque fíjense que no hay no hay muchos lugares aquí para de tiendas y eso porque es muy chiquito aquí ¡Uy! nos tocó una vista muy fea y pues ya... acá ya la niña esta ya está recostada con sueño cansada, con sueño y dice que... y tiene hambre porque fuimos a un restaurante mexicano y la comida estaba horrible y nos cobraron muy caro por una horchata 5 dólares 5 dólares y nadie nos comimos nada de la comida yo nomás lo empecé y fue todo ¡Dile de los! ¡Dile de los! ¡Ah! están tocando eso ¡Oh! el arroz no, es Nulvia el arroz estaba horrible recalentado y como que re frito ¡Oh! y... se le olvidó la... el teléfono en el carro y se regresó pero sí esto es lo que tenemos y pues ahorita vamos a descansar un ratito y yo creo que nos vamos a ir a tomar un drink por ahí así es de que ahí les estaré diciendo si es que vamos o... o nomás un café ya veremos bueno nos vemos que se me pierda todo menos mi teléfono nos vemos al rato y... este... y saben qué mañana vamos a regresar otra vez al Gran Cañón porque solamente vimos una parte y... queremos ir como que al otro al otro es la otra parte ¿verdad? donde está el... el vidrio ese ajá es... es la otra parte no sé si es la parte sur o algo así pero... así es de que si no pues nos vemos hasta en la mañana bye